Hola a todos, estamos de vuelta en Digimon World 1 para Playstation. Vamos a quedar a seguir exactamente desde donde nos quedamos la última vez. Habíamos llevado a Monocromon, Betamon y... ¿Cuál era el otro? Bakemon, a la ciudad. Todavía este está durmiendo. Así que ahora vamos a irnos... ...al lado izquierdo. Pasaje a través del Monte Panorama. ¡Uy! Estos tienen su truquito. ¡Qué bobos! Monte Panorama, área de las esporas. No hay nada por aquí. Hay unos extraños dibujos en el piso. Son estos... ¿Qué serán estos extraños círculos? Este todavía parece nuevo. Eso no podemos verlo todavía. Para más adelante. Otro Various. Medio un MP. Perfecto. Y un Recobre y medio. Perfecto. ¡Uy! Tiene ganas de cagar. Menos mal que compré pocetas portátiles. ¡Uy! ¡Uy! Estos Digimon creo que también pueden enseñarle una técnica a Sentarumon. Vamos a ver si la aprende. ¡Uy! ¡Uy! Muscle Chargue aprendido, perfecto. Tenemos una nueva técnica, que vamos a probarla, una técnica de pelea, vamos a ponerla aquí, perfecto. Vamos a esquivar... Al pie del monte panorama. Creo que de esto puedo aprender una técnica, vamos a ver. Dark Nisamo. Creo que ahora sí. Fire Trower aprendido, perfecto. Otra técnica más. Cada vez nos estamos llenando más de técnicas. Ya tenemos casi todas las de fuego, nos faltan... Bueno, nos faltan tres, pero sentar un modo puede aprender dos más. Y dos más de pelea. Hasta ahora, la más fuerte sigue siendo Magma Bomb. Vamos a dejar Muscle Chargue. Y vamos a poner... Fire Trower. ¿Cuál sería mejor? No, el Head Lesser mejor porque se ataca varios a la vez. Ok, ya vámonos de aquí. Eh, por aquí abajo... Es donde debería terminar el túnel de Rimohimon, pero todavía no ha terminado. Así que vamos a venir después. Sabana del engranaje. Más o menos sería la traducción. Vámonos por acá. Uy... Uy... Un patamón... ¿Qué pasa? ¿O qué es eso? ¡Ayúdenme! Él está en peligro, tenemos que ayudarlo. Elige a alguien de tu propio tamaño. ¿Quién es él? Toma, mardito, para que seas serio. ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Ay, qué fea voz de patamón! Llámame en cualquier momento que estés en problema. Yo iré directamente. Nos veremos después. O sea... ¡Ey, espera! ¡A la bola! Él es como un héroe. Se llevó todo el crédito. Vamos a ver entonces... ¿Qué quiere el humo? No. Aquí también podemos entrenar. Este es para velocidad. Y aquí está para... Ataque. Creo que puedes... Eh... Te sube un poquito más que el que está en la ciudad. No es mal que ahora se llena con menos. Está bajando de peso. Qué bueno. He oído acerca de ti. Si te has escuchado acerca de mí y la ciudad, ¿por qué no vienes conmigo? Yo también estoy pensando acerca del futuro de la isla. He estado buscando por algo. ¿Qué estás buscando? Algo que mis ancestros dejaron atrás. Pero yo no sé qué es. Ya veo. Si yo lo encuentro, te lo haré saber. He estado buscando un largo tiempo. No será fácil de encontrarme. Pero yo prometo que si lo encuentras, iré a tu ciudad. Ok. Para eso todavía falta burla. Así que vamos a dejarlo para después. Eh bien, he tenido suerte encontrándome honguitos. Aquí hay un bañito. Y por aquí está... ¿Cómo se llama esto? La montaña de basura. Ajá. Ajá. Ay, Dios. No quiero pelear con esos Numemón. Es que, Jarrecho, tú tienes a Numemón y eres la cagada. Pero vas a pelear con él y es un dolor de culo vencerlo. Y esquivarlo, de paso. Montaña de basura. Montaña de basura. Wow, apesta. Es una pila de basura. No sabía que había un lugar así en el mundo Digimon. Wow, esto está interesante. Nunca había visto nada como esto. Oh, Dios mío. La caca o la mierda se está moviendo y habla. ¿Estás hablando sobre mí? Yo soy Sucamón. Un Digimon mutante. ¿Tú no eres mierda? En cierto modo, tienes razón. Porque nosotros estamos hechos del desperdicio digital. Debería preguntarle a él a la ciudad también. Podríamos ser perjudicados. ¿Estás planeando vivir aquí? ¿Qué? Nunca pensaría sobre eso. Bien, bien. Este es el paraíso solo para la tribu Sucamón. Otros no pueden vivir aquí. Ah, o sea que ustedes no pueden vivir en otros lados. Por supuesto que no. ¿Qué tú piensas? Ah, ya veo. Esto es lo que pensé. Bien, bien. También tú no puedes vivir aquí. Tú, pero puedes mirar por ahí. Ah, sí. Nada más voy a mirar. Ok. Ah, por cierto. No vayas a hacer enojar al rey. Tú serás convertido en algo miserable con la increíble técnica de dicha evolución del rey. ¿Qué? Aquí hay una caña de pescar. Una antigua caña. Ahora podemos pescar. Eh, este es el reino de la tierra. Si tú sabes... Pero esto, yo sé que esto es solo una pila de basura para ti. Pero también puedes encontrar algo útil. Acabo de ver una cosa larga como una caña por ahí. Sí, sí. Sí, ya la agarré. Yo soy coleccionista de cartas. O sea, estoy coleccionando cartas por mí mismo. Yo sé si en realidad quiero la carta de... Realmente quiero la carta del rey Zucamón. ¿Me la cambiarías por mi carta de temón? Lo siento, pero no la tengo. Para después. Uy. Ey, chicos. Eres tú por lo que ellos... Lo que llaman ciudad. Yo estoy... Solo es entre tú y yo. Estoy un poco interesado. Los visitaré algunas veces. Esto es para aprender inteligencia. Tienes que meterte dentro de esa gran pila de mierda. No thanks. Ah, no. Ese es para el MP. Perdón. Puntos mágicos. Se aprenden metiéndose dentro de una mierda gigante. Ese es el rey Zucamón. ¿Viniste aquí para algo? Bueno. Si tú tienes un requisito o algo que pedirme, olvídalo. Porque yo soy el rey de los Zucamón. Me imagino entonces que no... No podré invitarlo a él a la ciudad. El rey Zucamón lo que hace es que si tu Digimon se convierte en un Zucamón, puedes hablar con él y te lo va a regresar a su forma original. ¿Cómo se convierte tu Digimon en un Zucamón? Pues muy sencillo. La barrita de abajo, de la virtud, que tiene el simbolito de la mierda, se va rellenando cada vez que tu Digimon se caga en el piso. Cuando se llena completo la barra, evoluciona en un Zucamón. Y para eso está este lugar. Así que vámonos de aquí, tratando de no pelear con nadie, porque no quiero pelear con esos bichos. Gracias. Ay Dios. Ay, ya los equive. Perfecto. Así que vámonos por acá. Y ahora vámonos por acá abajo. Aquí está Villamón. ¿Quién es? ¡Nos! 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 ¡Perdón! ¡No wey! ¡Ey! Espera. No wey es como... ¡No joda! Estoy aquí otra vez. No otra vez. Espera. ¡Chao! Si nosotros seguimos así, vamos a repetir lo mismo todo el tiempo. Tal vez debería esperar aquí. Ah bueno, aquí hay que hacer que Villamón vaya hacia nosotros para que no tenga salida. Así que hay que caminar por ahí. Tal vez esperaré. Esperar. Ok, Holly. Encárgate de Villamón. Sí, él tiene que tratar de asustarlo y que Villamón corra hacia nosotros. Pero eso es como el azar. A veces no corre hacia nosotros. Bueno, ahorita no lo hizo. Fue al lugar equivocado. Bueno, hay que seguir intentándolo hasta que Villamón vaya hacia nosotros. Ay, pero como que la estoy cagando burda. Ah no, sí. Creo que lo logramos. ¡Sí! La emboscada ha tenido éxito. ¡Ayúdenme! No entres en pánico. Nosotros no somos los chicos malos aquí. Eres el famoso secuestrador Digimon. Ay, pienso que la gente tiene una idea errónea sobre nosotros. Juan intenta convencerlo. O sea, yo. Ya veo. Este es mi error. Iré a la ciudad. Esa también es una voz horrible para Villamón. Perdón. Villamón se ha ido a la ciudad. Yo y mi poder de convencimiento. Qué rech. Y por aquí tenemos a Patamon. ¡Te voy a joder! No, mentira. Te voy a derrotar. O a... Sí, a vencer. Acepté mi traducción. Es lo mismo. No pierde el sentido. Oda. Patamon tiene una cara de arrecho. ¿Vos podemos activate las enemas? koñar! Listo. Perfecto. Patamon, dejó caer. En vez de los auto nos meten los pequeños. Vamos a hacerlo otra vez. Bien. Ay, como que le estoy poniendo las mismas voces a todos los Digimon Que voz le puede ir a Patamon Patamon Soy Patamon Uy, Dios, esa técnica fue fuerte Se imaginan ser derrotado por Patamon, que vergüenza Y se cubre el maldito Dale, jodelo Listo Solo una vez más, por favor, una vez más Mucho mejor Ok, eres como insistente Sí, hay que pelear tres veces con él Upa Odio cuando se cubren Uy, Dios mío Ya, matalo Se aprovecha No puedo ganar ¿Por qué quieres ganar? ¿Qué debería ser? ¿A qué te refieres? Tú no tienes nada Eh, tengo un montón de tiempo Si tú tienes tanto tiempo Eh, deberías venir a la ciudad Hay muchas, hay todas clases de Digimon ahí Suena bien Suena bien Así que iré Mi nombre es Patamon Te veo luego Patamon se ha ido a la ciudad Y tiene ganas de cagar Menos más que hay un baño aquí cerca Ok Ok Yo lo estoy mejorando Esquivando Digimon Aquí hay un portón Todavía no podemos ir por ahí Esta puerta de hierro es dura Si nosotros no la abrimos No podemos entrar No, no, de bola Dice cosas tan obvias Eh, ya va Déjame revisar una cosita Eh, jejeje Ya la iba a cagar Ya sé por qué se los digo Por eso, Digimon Ja, ja, ja Tócame otra vez Y serás Chequeado O electrocutado Je ¿No quieres estar aquí? Wow Increíble Tú tienes valor Eh, tú debes ser alguien No sé qué te refieres con eso Está bien Te ayudaré ¿Por qué no usas tu electricidad Para darle poder a la ciudad? ¿Ciudad? ¿Qué es eso? Suena familiar Pero Te ayudaré Yo soy Elikmon Un placer conocerte Elikmon se ha ido a la ciudad Y me dejó Casi Sin vida Ya, no voy a desperdiciar Un bicho de ese Un más por acá abajo Aquí no hay nada Ok Vamos a pasar por allá Vamos a pasar por allá Ey Es una tienda Sí Esta tienda Creo que la primera vez Sí te aparece cualquier día Pero esta tienda Creo que aparece Nada más los días 15 De cada mes Esta es una tienda De cartas Digimon ¿Qué es una carta Digimon? Todo el mundo Las colecciona Tú No puedes perder Con ellas Te daré una de gratis Para los que están empezando Esta es una muy buena Ey Esta carta es acerca de mí Has obtenido la carta de Juan Tengo una carta Que de pinga Nosotros tenemos en realidad Muchas buenas cartas Realmente buenas cartas En nuestro almacén Comprar cartas Vender cartas No tengo cartas Comprar pack de tres O comprar una Eh Orga Megacidramon Cabuterimon Colamon Ey No vamos a comprar cartas todavía Vamos a revisarla aquí Si mira mi carta Después las vamos a coleccionar Más adelante Y esta tienda Tiene dos modalidades Tienda de Para De ser reciclaje Guau guau Un ítem regular Ejá Esto es una tienda normal Puedes comprar cosas aquí Normales Tatatatara Y esta otra Eh La tienda Reciclable Este que dice Lo ítem reciclable Esto No tiene ninguno Para vender Esos son los ítems Que pierdes Cuando pierdes En una batalla Normalmente cuando pierdes En una batalla Los Digimon Que te derrotan Te roban Los objetos Te roban algunos objetos Eso es al azar Y para recuperar Esos objetos Tienes que ir A esa tienda Para comprarlos De vuelta Porque al parecer Esos Digimon Venden tus cosas En el mercado negro Así hijos de puta son Pero bueno Ahora si Vamos a usar un autopiloto Para irnos Porque para allá abajo Regresamos Bueno Los vamos a mostrar Por si acaso Para que no queden dudas Aquí estamos Donde llegamos Al principio Así que Ya nos podemos Ir Ya vamos a ordenar Esto un momento No me gusta Verlo desordenado Si Soy medio Maniático Ok Vamos a ver El autopiloto Perfecto Vamos a ver Tengo suficientes objetos Debería comprar más Has estado en el plan cañón He oído rumores Que hay bandidos Ahí Son los chicos malos Ellos te saltan encima Y te roban Vamos a hacer algo Sobre eso Ok Voy a hacer una cosa Voy a cargar unos chips Para hacerlos A Para que sea Más Forchy Ya vamos a agarrar Ya va Ya va Ya va Digion Como vamos a guardarlos Carne gigante Of chip No quieres Pues te lo vas a comer Coño de tu madre Joda Ok Vamos a sacar otros Off chip No Vamos a sacar un Brain chip No tengo más Nada más el mp chip Un quick chip Ok Vamos a darle Este Y vamos a agarrar El de El de la velocidad Ok Le damos esto Y ahora le damos Comida Perfecto Perfecto Vamos a dormir Vamos a comprar Unos objetos Primero Ah mira Aquí está El ekmon Puso las lucecitas En la ciudad ¿Qué piensas? He encendido la luz Suficientemente brillante Vamos a hacer nuestra ciudad Limpia Y cheerful Como alegre Eh ¿Quién más se vino Para la ciudad? Eh Ah Patamón y Villomón Que están aquí En la tienda Aquí está Patamón Juan Ah Perdón Juan Acabo de empezar A ayudar A llevar Esta tienda Por favor Compre un montón De cosas Vamos a comprar Unas cositas No Este no Ah bueno Tiene de este Un recovery grande Recupera Cinco mil puntos Y hemos comprado Este Omnipotente ¿Qué es lo que hace? Recupera Estatú Cambiante Y también Recupera HP MP Ah Que no hay más nada Vamos a salirnos Y entrar otra vez Para ver si aparece Villomón Para hablar con él O ella No sé qué será Ahí está ¿Cuál era la voz de Villomón? Bienvenido Empezaré Empezaré Espesando Coño Hoy Voy a trabajar aquí Por favor Ven seguido Y ahora ¿Qué más me vende? Ahora puso Un super recovery Que recupera la vida Completa No hay más nada Y ahora Apareció esto aquí Que es para comprar Una máquina Para vender cartas Digimon Pero Así no tenemos que ir A la tienda Aquella Que acabamos de ver En la La sabana Para comprar cartas Sino que ahora Podemos comprarlas Desde la propia ciudad Perfecto Estoy lleno de objetos Vamos a hablar con Jijimón El Egmón vino aquí Perdón El Egmón vino aquí Y encendió la electricidad Espero que la ciudad esté bien Iluminada Jijimón vino aquí Y empezó a preguntar Sobre trabajos Interesantes Yo le sugerí La tienda de objetos Jijimón vino aquí Y empezó a preguntar Acerca de trabajos Para recomendarle Yo también le sugerí La tienda de objetos La prosperidad Está en 16 Perfecto Vamos a grabar Por fin Y dejamos esta parte Hasta aquí Así que Ya sabes Que si te gustó El video Dale un like Eso ayuda bastante También si quieres ver Más videos como este Suscríbete al canal Que es gratis Abajo en la descripción Del video También voy a dejar Los links A todas mis redes sociales Para que pueda seguirme Y así saber Cuando voy a subir Otro video Que eso también Es muy importante Y nos vemos En la próxima entrega De Digimon World Hasta pronto Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!